Hola a todos y bienvenidos una semana más a Malaviando, un programa del Centro Cultural de España en Malavo. En el programa de hoy, les traemos las nuevas noches con Nuria Morfín. Y por último, les ofreceremos todas las actividades que se han llevado a cabo durante la celebración de la tercera edición de Festival de Cine Ingenerante Sur Sur de Guinea Ecuatorial. El Centro Cultural de España Ella se presentará y ella continuará con la actuación. Muchas gracias, Nuria, por estar. Los años del corazón pasé toda la noche en vela, llorando con un niño que busca a su madre. Porque tú me has ido y me has dejado mucho veneno y corazón. Eres tú mismo y el vive en el amor. Vuelve, vuelve a mí. Tanto amor no puede terminar así. 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 Y tú se acabas de ver También te hecha en el contentino de ayer Confícame la verdad Si algún lugar tengo en tu corazón Y estoy dispuesta a ser tu esclava Y quiero Porque tú me has herido y me has dejado Mucho veneno en mi corazón No eres tú mismo y en ti veneno No eres tú Me considero una cantante No de ocasión Me siento, diría, segura Pero me faltan más cosas, más tablas Para estar Gracias Gracias Pues presenté unos cuantos míos Interpretación Por ejemplo a Marta Sánchez Es una cantante La música pop en España Es una mujer que de niña siempre he admirado mucho Me acuerdo bien cuando empecé a tocar un poquito la guitarra Con su canción esta desesperada Que esa canción me gusta un montón Su letra Me cuento en el papel Camino bajo el sol Feliz invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor es inesperada de un ladrón rompó Si, si, desesperada Porque ya no sé cómo está pisando y por qué se fue Si yo no canto, no vivo Por eso quiero llegar, y espero llegar lo más lejos Si Dios me mire con esa lupa interesante Si supiera contar todo lo que es en ti Lo que todo duda que no hubiera en ti Besos de locura Besos de locura Eso, eso no es una canción El amor en que no puede hablar Es el frito del que vive el amor Es el frito del que vive el amor Eso, eso no es una canción No es una canción No es una canción No es una canción En general, más apoyo en mi carrera musical Y muchos saludos a mucha gente que vinieron a ese huevo frito de la terraza del Centro Cultural Y nada, besitos para mis fans ¡Gracias! 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 ¡Hasta más! ¡Gracias! ¡Gracias! Este año, el Festival de Cine Itinerante Sur Sur de Guinea Ecuatorial, FECIGE, se ha celebrado del 22 de septiembre al 28, entre los centros culturales de España en Guinea Ecuatorial y el Centro Cultural Ecuator guineano de Malabo y el Centro Cultural Ecuator guineano de expresión francesa en Bata. En cuanto a las actividades paralelas, la formación ha estado muy presente. La primera fue el curso de interpretación de actores ante las cámaras que organizó el Centro Cultural de España en Malabo, guiados, facilitados por Gorsi Edu, que conocemos que es un buen actor de teatro y ha rodado muchas películas. Otra actividad paralela fue el taller de grabación de documentales de naturaleza y fauna que fue facilitado por Fernando Mirones para que los diferentes directores de los trabajos a concurso pudieran tener los conocimientos básicos como para llevar a cabo el rodaje de cualquier trabajo de audiovisual. Otra actividad paralela con nosotros, que es la tercera, que también ha sido una formación, ha sido el taller, el cine se hace con la mano, que nos ha facilitado Javier Fernández para los jóvenes cineastas. Intentemos pensar qué es lo que nos transmite, qué es lo que sensación nos da, cómo lo entendemos, o sea que todo el mundo hable, que no sea solo yo. Dados me quita alguno, las dos veces al clic, la imagen está arriba y el sonido está abajo, ¿vale? ¿No puede ser la leña aquí? Sí, sí se puede, sí. Vamos a ver. Venga ahora mismo, como está en rojo, esto quiere decir que hace falta hacer un proceso que se llama render. Si para que yo vaya mirando el sitio, que ahora mismo vaya avanzando. Mira, pues es el cursor, lo puedes mover así, o sea, lo haces pulsado y lo vas moviendo. O si no, dándole al play, que es este, play store. El taller, el cine se hace con las manos, pretende transmitir a los alumnos, a los estudiantes que se apunten a él, que la posibilidad de hacer piezas audiovisuales, películas, documentales, todo tipo de producto visual, no es un coto exclusivo de grandes presupuestos, ni de películas o Hollywood, sino que hay un montón de prácticas que se puedan realizar desde un punto de vista que prime la creatividad y que prime la capacidad de registrar o de ser sensible al entorno que les rodea. Con cámaras móviles y dispositivos portátiles es muy posible conseguir hacer películas, algún tipo de piezas audiovisual que realmente transmitan algo. Ha sido muy impresionante, porque aunque al principio había algunas películas que nos aburrían mucho, al final acabando, cogiendo el ritmo de lo que nos intentaba explicar el profesor. Para ello les he propuesto una serie de piezas para su proyección, para su visualización, para que analicemos qué sensaciones nos transmite, qué posibilidades de lenguaje de visual hay y a través de esos diálogos entre todos hemos llegado a ciertas conclusiones que luego hemos querido poner en práctica en algunas de las prácticas, nunca mejor dicho, que les hemos pedido. Entre ellos hacer unas previas películas de un minuto y también hacer unos pequeños montajes, siempre pidiendo que se fijen en su entorno inmediato y que sean capaces de llegar a captar una cierta cotidianidad. Hemos tenido algún proyecto entre los compañeros de formar algo así como una compañía de cine. Mi impresión ha sido positiva en el sentido de que las prácticas que les he pedido, ellos han recogido esa propuesta y han venido siempre a la clase siguiente con vídeos y con propuestas que siempre tenían interés, o sea, de una manera o de otra, han intentado adaptarse a lo que les he pedido, han intentado mirar de otra manera y sí que han sabido rascar en el entorno inmediato y proponer cosas. El momento que más me ha llamado la atención ha sido el momento de edición de la película. Ese momento es el momento que más me ha llamado la atención porque el profesor me ha llevado a un mundo distinto. Otra de las actividades paralelas que se llevó a cabo fue la interesante ruta que se hizo el domingo 28 sobre los escenarios cinematográficos de la isla de Bioco. También han sido escenarios para el redaje de estas dos películas que hemos hecho mención, árboles del colectivo Los Hijos y también donde la carretera termina de la productora holandesa. Primero vamos a ir a Xipopo. Música Música Los últimos aplausos de lo que fue el rodaje aquí en la isla porque aquí culminó todo. Incluso aquí se entregó el regalo al autor. Música Música De noche es toda una pasada. Felices en toda la isla. Música 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 Y además después pudimos ver la película Donde acaba la carretera. Es una gran producción holandesa que se hizo aquí en la isla de Bioco durante 2012. Y en ella participaron actores y actrices ecuatorguineanos y en la producción estuvo asistida por ACIGE, por la Asociación Cinematográfica de Guinea Ecuatorial. Hemos tenido la suerte de poder proyectar tanto en la ciudad de Barca como en la ciudad de Malabo unas películas sonoradas íntegamente aquí. Y otra novedad ha sido que la proyección de las películas a concurso se haya tenido que proyectar en un escenario diferente a las dos instituciones que han llevado a la organización de PUCIC, me refiero al cine real. La verdad es que fue un placer el poder ver estas películas en pantalla grande y poder hacer crear una atmósfera de verdadero cine. Los directores que se enfrentaban aquí en Malabo han podido estar presentes en la presentación de sus películas porque ellos presentaban antes la película y después se llevaban a cabo su posterior proyección. También cabe mencionar la proyección el miércoles 24 de septiembre de la película Árboles. Una película dirigida por este mismo colectivo, el colectivo audiovisual Los Hijos, que conecta el pasado colonial de Guinea Ecuatorial con el presente de muchas ciudades europeas. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor director de la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España. El Festival de Cine Itinerante Sur Sur de Guinea Ecuatorial que clausura hoy su tercera edición tiene como precedentes festivales anteriores organizados con la fuerte implicación de los centros culturales de España en Guinea Ecuatorial lo que constituye un valor añadido igualmente fundamental a perseguir desde la cooperación para el desarrollo El CECIGE en su tercera edición y a través de su sección Conociendo Iberoamérica ha tratado de tender puentes de conocimiento y comprensión entre el sur de los dos continentes separados por el Atlántico Nos felicitamos por el desarrollo de este festival y comprometemos nuestros esfuerzos para nuevas ediciones Muchas gracias Para Casa África es un honor y una satisfacción el estar aquí hoy presente pero quizás muchos oyen hablar de Casa África y no saben lo que es Casa África pero nosotros pretendemos a la profesional que va a tener el premio, el cortometraje no solo es llevarlo a Madrid y llevarlo a Córdoba sino trabajar con él en su promoción siempre estaremos apoyando este festival de Guinea de Cine África Muchas gracias El excelentísimo embajador de la embajada de Venezuela en nuestro país Muy buenas noches a todos Luis, Carlos, en verdad lo llamamos por su nombre por la confianza que creo que hay en esta actividad queremos decirles a todos los presentes, a los que van a ser galardonados que bueno, sigan produciendo, sigan adelante para nosotros nos alegra estar aquí participando un saludo a todos, gracias muy agradecido nuevamente, gracias Yulima por venir de tan lejos para representarnos acá Hay que felicitar a los directores de los 10 trabajos que se presentaron para nuestro premio Ezeba porque algunos eran buenos, pero lamentablemente, todos eran buenos, quiero decir pero lamentablemente solo se tenía que dar tres premios como es el premio al mejor actor, el premio a la mejor actriz y el premio a la mejor película que por supuesto nos representará en la edición del Fiscal de Cine Africano de Tarifa a ver si por ahí también triunfa Ante un colectivo de cineastas bastante nervioso y entusiasmado tras la deliberación del jurado han determinado que el premio al mejor actor en esta tercera edición del Festival de Cine Africano en el cine itinerario Jesús Superdón de Guinea Ecuatorial caiga en el actor Conocimos que la película ganadora en esta tercera edición del Festival solo una vez Las personas que se han ayudado a que este evento pueda acontecer. Todo el equipo técnico que trabajó durante el rodaje de esta obra. Los actores que saben que este trabajo no fue fácil. Para mí es una muestra de que aquí en Guinea Ecuatorial hay un potencial. Hay personas que trabajan y que tienen un mínimo de calidad y solo necesitan un poco de apoyo para los niños. Estamos convencidos de que esta edición de Fecije ha servido para que el cine haya sido el protagonista durante unos días. Tanto en la isla de Bioco como en la zona continental. Recitar a todos los compañeros que se han metido, que han estado de lleno en la organización de esta tercera edición del Festival de Cine y Tenerife, en Guinea Ecuatorial 2014. Tanto el Centro Cultural de España en Malabo, el Centro Cultural Ecuatorial de Exposición Francesa en Bata, el de Malabo, el Centro Cultural de España en Bata. Y gracias también a la gran cantidad de colaboradores que han participado este año. como Casa África, que ha colaborado en los premios, el Grupo Levanta, la ONG Arts, Cultura y Desarrollo, Altarar Cine Nómada, que pertenece al Festival Africano de Córdoba. Y también felicitar a todos los directores que han sido galardonados con los premios Esteban, el premio a la mejor actor, el premio a la mejor actriz y el premio a la mejor película. Y animar al resto de los directores de los trabajos a concurso que no han podido ganar algún premio de esta edición. Esperamos que los artistas ecuatorianos se hayan visto reconocidos y motivados para participar el año que viene. En el próximo capítulo de Malabeando les ofreceremos un concierto de flamenco. También disfrutaremos de la celebración del Día de la Hispanidad. Cine, danza, teatro, música, literatura... Todo esto y mucho más aquí en el Centro Cultural de España de Malabo con el programa Malabeando. ¡Les esperamos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!